Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Hoy voy a hacer las predicciones para el mes de noviembre con mi tarot. Inicialmente voy a hacer una lectura y para hacerla lo mejor para ti, voy a concentrarme, voy a observar cada una de las cartas para luego darte tu predicción completa. Estas predicciones corresponden para el signo de Aries. Estas son las predicciones del mes de noviembre para ti, Aries, usando mi tarot. Primero que todo he mirado qué oportunidades van a llegar para ti. Algunas personas de Aries van a tener unas sorpresas espectaculares durante este mes de noviembre. Primero que todo hay una mujer, me sale una predicción personal a la que le va a salir una oportunidad de trabajar en el área de la justicia. Es muy posible que tú seas una persona que trabaje como abogada o de pronto pertenezcas o tengas un oficio relacionado con la corte y te va a salir un puesto que es altísimo, eso es como decir miembro de la corte suprema, un puesto muy alto de liderazgo a nivel judicial. Justamente este va a ser un mes donde todo aquello para todas las personas de Aries que esté relacionado con la justicia, que de pronto ustedes están pasando reclamos, peticiones, solicitudes en las que el gobierno, especialmente el área como de los juzgados, de la corte, tengan que tomar decisiones, estas cosas van a salir a su favor, van a salir victoriosos o victoriosas de todos estos procesos que hayan estado realizando anteriormente y que las sorpresas positivas son que son a su favor. Incluso si inician algún proyecto en noviembre relacionado con esto, ganan ese tipo de proyectos. Especialmente para aquellas personas de Aries que sientan que es justo lo que están pidiendo porque de pronto se cometió justamente eso, una injusticia en el pasado que hizo que ustedes hicieran ese reclamo ante la justicia. También Aries en este mes de noviembre tienes la posibilidad de hacer varios viajes cortos por razones de descanso, son como viajesitos en donde incluso tú vas a invitar o te van a invitar a hacer esos pequeños viajes, entonces va a ser un mes de mucha acción. Curiosamente me sale que casi todos los viajes son como decididos en el último momento y se viaja en horas de la tarde hacia la noche. La parte económica Aries en este mes de noviembre va a estar muy positiva, me sale una carta que es el 2 de oros, junto con ella la reina de copas y eso significa que van a estar muy estables económicamente, van a estar muy tranquilos y tranquilas, van a tener oportunidad de ver ahorros, como que no van a tener gastos así imprevistos que los dejen, como dicen, esperando hasta que llegue el sueldo del próximo mes o la próxima entrada económica del mes. Y la reina de copas nos está diciendo que vamos a disfrutar de ese dinero, es decir, que no solamente va a ser para ahorrarlo, para pagar los compromisos, y estar un poco relajados o relajadas, sino también para darse gusto, regalos, de pronto invitaciones a sí mismos o a sí mismas, o a los demás, a miembros de la familia o seres queridos. Bien, me sale también una época laboral estable, para aquellas personas de Aries que quieran en este mes de noviembre buscar trabajo, se fortalecen las siguientes áreas laborales donde pueden encontrar fácilmente trabajo. Empresas que tengan que ver con el manejo de productos lácteos y cosas de vinos, por ejemplo líquidos, como el vino, como la champaña, compañías que trabajen con este tipo de líquidos van a estar muy favorecidas para el trabajo. También compañías que tengan que ver con jugos, con bebidas nutricionales, va a estar muy fortalecido este trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú eres de esas personas que está buscando cualquier trabajo, puedes presentar una hoja de vida o tu currículum a este tipo de empresas, porque puedes estar contratado o contratada de acuerdo a tus capacidades, por ejemplo, que seas operador de máquinas, o que de pronto trabajes en la fábrica principal, o de pronto de manager, depende. Va a estar muy abierta esa posibilidad laboral para ustedes. Y también otra área laboral que es interesante que pueden buscar ustedes es lo relacionado con las plantas, pero que son ornamentales. Entonces, por ejemplo, las floristerías, por ejemplo, aquellos tipos de empresas que hacen envíos, delivery, que sean relacionadas con flores. Esto va a estar muy positivo también. Lo que son los invernaderos, donde se trabaja haciendo crecer este tipo de plantas, especialmente lo que son las rosas, las orquídeas. Va a estar muy positivo el buscar trabajo en estas áreas porque lo pueden encontrar. En términos generales, áreas, veo un mes tranquilo, tanto económicamente, como de las bonitas sorpresas que llegan para ustedes a nivel laboral. La parte sentimental va a estar estable también para ustedes. E incluso esta va a ser una etapa donde los hombres de Aries que estén solitos, que estén mayores de 40 años, pueden encontrar en este mes parejas muy, muy interesantes para ustedes. Parejas más o menos de la edad de ustedes, personas que están tan libres como ustedes para iniciar una relación de pareja, e incluso marca una carta que es el 10 de oros, que nos está diciendo que esa pareja viene como muy afina. Ustedes pueden ser casi una alma gemera que no es tan complementaria, sino más bien afina en muchas cosas, que les gusta la misma música, les gusta alimentarse de la misma manera. Pues va a ser muy lindo porque va a estar muy bien aspectado para los caballeros, como decía, mayores de 40, el hecho que encuentren pareja. Y para las damas, para las damas principalmente sale la llegada del pasado, es decir, posiblemente algunas damas del signo de Aries van a recibir la sorpresa de viejos amores que vuelven a sus vidas. Ya están ustedes tomando la decisión si ese viejo amor merece una oportunidad o no, porque va a venir a pedirla. Si luego de haber visto tus predicciones de tarot para tu signo en el día de hoy quieres más, te invito a que veas mis horóscopos semanales con astrología, así sabrás las influencias que tienen los atos para ti durante la semana. Simplemente tienes que buscar el horóscopo de la semana en mi lista de reproducción, horóscopo semanal y listo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente haz clic en el icono que dice suscribirse. Muchísimas gracias a todas y todos mis suscriptores por apoyar mi trabajo. Gracias por suscribirse, de verdad. No se imaginan lo importante que es para mí, lo mucho que valoro, que estén pendientes de mis videos, que me apoyen con sus comentarios, con sus palabras tan lindas. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, yo soy Elizabeth, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante. ¡Hasta pronto!